Bueno amigos, el repertorio colombiano grabado por agrupaciones cubanas es extenso seguramente nos va a quedar mucho maestro hacemos un fragmentico de trópico de Luis Carlos Meyer quien estuvo aquí en Bogotá y luego en México, bueno, el rey del porro lo grabó Nelson, ¿no fue? eso es de autoría del rey del porro pero lo grabó fue Nelson Pinedo trópico no, así también lo grabó cerca del río cerca del río cerca del río chico, chico, mozo me acompaña mi morena contemplada y cariñosa que me la proté mi yo que me voy pa' la cumbiamba tenedme dos minutos tabaco pa' gozar que me voy pa' la cumbiamba y que me voy que me voy que me voy pa' la cumbiamba y que me voy que me voy que me voy pa' la cumbiamba bueno fue compositor y cantante el negro Luis Carlos Meyer que dejó huellas en Bogotá porque él cantó aquí por estar en Bogotá un fragmentico de cómo es estar en Bogotá Pastro Romy ¿qué tal si hacemos un fragmentico de eso era como una frumba criolla tal vez que cantó Luis Carlos Meyer aquí eso fue con la orquesta de Mirciales Garabito ¿él era tolimense? Fresno Tolima vamos a hacerlo por aquí por Sol Mayor la vida en la capital se pasa como soñando sin tener un ideal se pasa siempre gozando que mujeres que ebullición cuanta alegría sin par y el que no tiene fin se se debe enamorar y el que no tiene tope se empieza a enamorar para pa 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 para pa 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 por restar en Bogotá mi vida siempre pasaba sin tener un ideal que mogela siempre pasaba que mujeres que ebullición cuanta alegría sin pos y el que no tiene tope se debe enamorar Y el que no tiene oficio se dedica a enamorar Bueno, ahí lo tienen Luis Carlos Meyer Él era Barranquilla, pero compositor Entonces él le dio obras a muchos, bueno sobre todo a Nelson Pinedo Entonces ahí lo tienen amigos Para no olvidar estos grandes exponentes de nuestra música colombiana Que hizo grande también a la música cubana Bueno, también hubo compositores e intérpretes y agrupaciones cubanas Que le dedicaron temas a nuestras damas colombianas Maestro José, usted que nos puede comentar acerca de esta obra Lleva por título, colombiana Bueno, que nos puede decir, por favor Pues que en el año de 1956 nos llegó un disco procedente de Cuba Con interpretaciones a cargo de la orquesta de Armando Orefish Y su sabana Cuban Boys Nos llamó la atención que hubiera incluido un vals pasillo Dedicado a las mujeres de nuestro país Se llama Colombiana Colombiana Bueno, muy bien Este músico, bueno, aquí lo conocemos como Armando Orefishe No sé cómo se pronuncia si eres Orefish Bueno, él estuvo aquí en Bogotá Se presentó en el Grill La Pampa En los años, eso fue años 60's Y también creo que tuvo una presentación en el teatro No sé si en esa época se llamaba el Teatro Colombia O Jorge Eliezer Gaitán Tal vez el Teatro Colombia, sí Bueno, este fue un gran músico arreglista y director de orquesta Él también estuvo en Estados Unidos con las grandes jazz bandas Entonces ellos grabaron un numerito muy hermoso Que vamos a interpretar en la voz del maestro Rosny Portacio Bueno, un pasillo está en tres cuartos Es hijo de un vals Bueno, entonces músicos cubanos interpretando nuestra música andina colombiana Y dice así Colombiana, colombiana Yo te traigo mi canción De mi tierra que es tu hermana Un mensaje y una flor Sé que el alma fiel cubana Te desea felicidad Colombiana, colombiana Para ti quiero amor y paz Colombiana, colombiana Te veniero al recordar Esas noches perfumadas De tu rico capital Santa Feria, su serenata De tu suelo y calor Colombiana, colombiana Te recuerdo mi gran amor Bueno, miren esta belleza amigos Músicos y compositores cubanos Cantándole a nuestras lindas damas colombianas Que tienen fama de ser las mejores Más bonitas del mundo Bueno, se nos van a quedar muchas canciones Por mencionar Solamente queríamos hacer un ejercicio de resaltar Pues la hermandad entre dos países muy cercanos Cuba y Colombia Vamos a hacer un fragmentico de un mambo chacha Que bueno, maestro Maestro, usted me corrige Porque la orquesta de Lucho Bermúdez lo grabó Lleva por título Aguardiente Esto todavía lo bailan Sobre todo los salseros Lo bailan como si fuera Chan, 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 chan Ese tumbado ya venía de Cuba De Arcaño, etcétera Entonces, esto de Aguardiente Es autoría de De José Antonio Fajardo Famoso por tener una agrupación Que se llamó Fajardo y sus estrellas Una agrupación formato charanga Eso es Muy bien ese dato Entonces, es para decir que también Lucho Bermúdez se adaptó pues a esa época del mambo chachachá Y entonces, vamos a hacer solamente un fragmentico Esto está indominante Vamos a hacerlo sobre R7 Entonces, el coro, ¿cómo es que dice? Aguardiente Lo pide la gente Aguardiente Qué rico Aguardiente Bueno, no lo tenemos claro Aguardiente, qué rico Aguardiente 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 Lo pide Lo pide la gente Bueno, amigos Nos entenderán que Estamos aquí improvisando Dice algo así Chan, 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 chan Chan, 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 chan Aguardiente Sabroso Aguardiente Aguardiente Lo pide la gente Lo pide la gente Lo pide la gente Aguardiente Oye, qué sabroso Sabroso Aguardiente Sabroso Aguardiente Aguardiente Oye, lo pide Lo pide Lo pide la gente Ahora viene un mambito Aguardiente Sabroso Aguardiente 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 Lo pide la gente Lo pide la gente Aguardiente Oye, qué sabroso Sabroso Aguardiente Y no pica nada Aguardiente Arregla la garganta Lo pide la gente Bueno, influencia Del swing Jazzística Y de la Digamos de la música cubana Pero esto realmente No es de Lucho Bermúdez Porque hay personas que Confunden cuando Volvemos a hacer pedagogía No confundir Un autor Un compositor Un intérprete Un arreglista Son cuatro cosas distintas Entonces, rápidamente Recordemos Un autor Se considera Aquella persona Ok, artista Hombre, dama Mujer, hombre Que crea Una obra literaria Es decir, la letra El texto Bueno Entonces En este caso El texto de Aguardiente ¿Cuál es la letra? Aguardiente Sabroso Aguardiente Aguardiente Lo pide la gente Bueno, eso es un estribillo Así lo hizo el compositor No sé quién Ah, José Fajardo Bueno Listo Ahora El compositor Es quien crea La música Es decir, la línea melódica Recordemos que las músicas Tienen como tres elementos básicos El ritmo Todo lo que se hace en música Es rítmico Movimiento Pero con orden La melodía Que es como Como la reina De la música Entonces, la melodía De Aguardiente ¿Cuál es? Esa es la melodía ¿Cierto? Y la letra Aguardiente Que rico Aguardiente Más la melodía Quedaría Lo voy a hacer a capela Aguardiente Sabroso Sabroso Aguardiente Esa es la melodía Y la letra Aguardiente Lo pide la gente Bueno El tercer elemento Es la armonía ¿De qué se ocupa la armonía? Pues es el arte De construir acordes Y enlazarlos Entonces, en este caso José Fajardo Lucho Bermúdez Lo trabajaron En modo mixolidio Esto es música modal En este caso Modal ¿Qué quiere decir? Que trabaja sobre el quinto grado Entonces, en música occidental Hablamos de los grados Función tonal Por ejemplo Este es tónico Y esto es dominante Entonces, este compositor Lo que hizo fue Un Re7 En este caso Re7 Función dominante Entonces, esta es música modal O sea O sea, estos son acordes Como el rock and roll Todos esos acordes Que llevan Con séptima Esos son acordes modal O sea De dominante Entonces, el rock and roll Lo anda como Como la música de nosotros Que es Chin Tarán Tarán ¿Cierto? Entonces, lo hicieron Aguardiente Puro Re7 En este caso Sabroso Aguardiente Ok Entonces, estamos haciendo aquí Como un ejercicio Básico Básico De pedagogía Entonces, llevamos Autor En este caso José Fajardo Que hizo la letra Aguardiente Compositor Supongo que Él mismo hizo La melodía Aguardiente Bueno El arreglista Es quien se ocupa De hacer el arreglo Es decir Como de vestir la obra Bueno Lucho Bermúdez La grabó Listo Entonces, le hizo el arreglo Eso Hizo el arreglo Bueno Entonces Lucho Bermúdez Le hizo Yo hago un solo Aquí de clarenete Aquí toca No sé qué Es una realista Como el arquitecto Y el intérprete Es quien Recrea la obra Entonces Hay personas Que incurren En el error De decir Voy a tocar Aguardiente De Lucho Bermúdez No señor Tienen que Decir El aguardiente Es autoría De José Fajardo Versión De Lucho Bermúdez Entonces Yo creo que Está claro Ahí Este ejemplito Seasons